Cubita Bella Como el cubano es libre, como el aire que respira Transparente como el agua, bendita que la rodea Brillante como el sol, romántico como la luna Se mira en el horizonte, cubita bella es amor Por eso digo, pueblo cubano, te quiero libre Y son Fernando, por eso digo, pueblo cubano Y mexicano, todos hermanos Cubita Bella, está de pie Cubita Bella, está de pie Como el cubano es libre, inteligente y valiente Trabajador y honrado, es la bendita de Dios Cantemos esa guaracha, esa rumba y esa salsa Con esa clave cubana, que rico es ese sabor Cubita Bella, está de pie Cuba tiene a Varadero, México tiene a Capurco Y que bonita se ve Cubita Bella, está de pie El sol nació en esta tierra Lo cantaba el Ben y Moré, que chévere Cubita Bella, está de pie Uva tiene sus palperas y su ron original Pero que rico está Cubita Bella, está de pie Tiene la caña de azúcar Guarato, pimienta y sal Cubita Bella, está de pie Camínalo, camínalo Ahora quiero mencionar Con mi linda melodía A un mexicano ejemplar Llamado Martín Cancía Suena Héctor Cuatro Suena Héctor Cuatro Cubita Bella, está de pie Cuba, 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 Cuba Bella, contigo siempre estaré Cubita Bella, está de pie Ya me rendiro con mi coro Repítelo, repítelo otra vez Cubita Bella, está de pie Cubita Bella, está de pie De Cuba con amor